La luna ¿Quién es luna? ¿Y quién es tambor? ¿Quién es la luna y mi tambor? Algo de hechizo que confunde Copaco, cuero y brillo ¿Quién es luna? ¿Y quién es tambor? Tambor, tambor Bocas a noche en las llamadas tambor Por si te vuelves luna, toca mi luna Bocas a noche en las llamadas, mi luna Por si te vuelves tambor ¿Quién es la luna y mi tambor? Algo de hechizo que confunde Copaco, cuero y brillo ¿Quién es luna? ¿Y quién es tambor? Tambor ¿Quién es la luna y mi tambor? Algo de encanto que transforma De tanto en tanto ¿Quién es luna? ¿Y quién es tambor? Tambor, tambor Bocas a noche en las llamadas tambor Por si te vuelves luna, toca mi luna Bocas a noche en las llamadas, 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 mi luna Por si te vuelves luna, por si te vuelves luna Bocas a noche en las llamadas, mi luna Bocas a noche en las llamadas, mi Luna Bocas a noche en las llamadas, mi abril ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.